La tradición de los disfraces y el esplendor del carnaval en Venezuela debido a la crisis económica para varios consultados en el 2020 no se ha sentido como en años anteriores. Ellos indican que ante la situación que impacta a la mayoría de la población se debe establecer prioridades. Antes era, pienso que la gente disfrutaba más del carnaval con esta crisis, ni disfraces se pueden poner, pues mucha gente en la calle ahora casi no. O comemos o te compro el disfraz y hacen disfraces más sencillos dentro de su alcance. Bueno, antes eran más concurridas, había más comparsa, la gente estaba como, no sé, más alegre, tú podías comprar más cosas porque no teníamos una inflación y perinflación tan alta, tú te podías comprar un disfraz, le podías comprar disfraz a los niños y no te afectaba tu cesta familiar. Sin embargo, el joven sanquero Domingo Ramírez aseguró que a pesar de las adversidades y la situación actual del país, hay que mantener las tradiciones de carnaval. La gente se anime, aunque sabemos que todo está un poco débil en el sentido de ánimo, pero la gente con todo y eso contribuye a que siga esta tradición. Entre tanto, el gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, ordenó decorar algunos espacios de Caracas para llevar a cabo los denominados Carnavales Felices 2020 y concedió un día adicional de asueto a empleados públicos y privados. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.